Hola, estamos aquí en el Centro Comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga, Santander, Colombia, en un hermoso espacio artesanal, cultural, artesanías auténticas colombianas, ya sean víos nacionales e internacionales, el indicativo 57, el guasa 300, 106, 95, 73, toda una amplia gama de productos indígenas, de los indígenas aruaco, guayú, de los indígenas cuane, de los indígenas cenú, un sombrero volteado, accesorios, figuetería para niños, cotizas, calzado artesanal, mochilas aruacas, de los indígenas aruaco, las mochilas guayú, souvenir, accesorios, imanes, copas, servilleteros, llaveros, muñecas, pocillos, bolsos de yutet, hamacas de San Jacinto, salidas de baños, sombreros, esta es la sección aquí de Bucaramanga y de Santander, las hormigas culonas, los pocillos, los imanes, pinturas, souvenirs, recordatorios, alguien cuando vaya a viajar, quiera hacer un detalle, un regalo, este es el sitio aquí en Cuarta Etapa, Cabecera, local 107D, en el primer piso, en Bucaramanga, Santander, en el sector de Cabecera, entonces, pues los invitamos a conocer este sitio, a apoyarlo, a compartir esta publicación, a dar me gusta, también aquí apoyamos los libros, los libros de la antología poética, los de Mati Chanagaque, que aquí los tenemos disponibles a la venta también, apoyamos el arte y la cultura, la música, del compositor Tomás Martínez Montenegro, sus poesías, sus creaciones literarias, bueno, miren estas joyas artesanales, miren estos didácticos para niños, toda esta gama de portallaves, servilleteros, collares, imanes, muñecas, bolsos, vestido guayú, entonces los invitamos a artesanías auténticas colombianas, un gran surtido de accesorios, pulseras, las manillas, algo bien, espectacular, para que apoyemos lo nuestro, apoyemos el arte, apoyemos a nuestros indígenas, lo ancestral, sombrero volteado, en varias calidades, de 17 vueltas, de 19, de 21, de 23, las mochilas guayú, de una hebra, de dos hebras, los imanes, gorras, y también está el libro aquí de Tomás Martínez Montenegro, homenaje al pueblo de la cultura costeña, próximo a sacar sus, las otras tres, tomos, para completar la pentalogía literaria, acá también, también tenemos unos cuadros, de las canciones de Tomás Martínez Montenegro, porque está tratando de integrar, las artes, ahí está la pintura, la poesía y la música, también tenemos camisetas, hemos llegado a la sección de los, monederos, de la sección de pulseras, souvenirs, entonces, artesanías auténticas colombianas, pueden buscar en Facebook, en Instagram, recuerden, el WhatsApp es, más 57, 300, 200, 6, 9, 5, 7, 3, 3, envíos nacionales e internacionales, artesanías auténticas colombianas, más que productos, transmitimos cultura y arte, son productos realmente hermosos, bollería precolombina, frutos bien lindos, cortavasos, individuales, mesebres, mesebres,